Buenas noches a todos los presentes. Les damos una cordial bienvenida al evento académico Puerto al Aula, espacio que realiza la Universidad Autónoma del Caribe en alianza con el Puerto de Barranquilla. Desde la academia procuramos crear espacios en donde se compartan conocimientos que contribuyan al desarrollo profesional y personal de nuestra familia uniautónoma. Saludamos al doctor René Puche, presidente del Puerto de Barranquilla, a quien agradecemos su participación en este importante espacio. Antes de iniciar, damos paso a la directora de Extensión y Proyección Social, Relacionamiento Corporativo, la doctora María Elena Mejía, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos, agradecemos y le damos una bienvenida. Hoy le dije, por eso aquí ha llovido truenos y centellas, porque esté el doctor Puche con nosotros, nos llena de orgullo. Que esté la doctora Margarita Araujo, de la Alcaldía de Barranquilla, acompañando este importante espacio académico vivencial. Ahora estábamos diciendo que nos encanta que hay una gran cantidad de género femenino en el sector. Cuando nosotros hablamos de puerto, hablamos como de brazos abiertos de una barranquilla que creó un cambio en toda Colombia. Fuimos los primeros en aviación, fuimos los primeros en muchas instancias de la historia de este país. Hoy ratificamos nosotros la identidad portuaria de nuestra ciudad, de nuestro Caribe colombiano, en especial Barranquilla que ha creado y dejado una huella en Colombia sobre todo el desarrollo portuario. Nos debemos sentir orgullosos de la labor que han hecho las entidades que han trabajado por muchos años en el sector. Hoy, jóvenes, en nombre de nuestro rector, Mauricio Molinares Cañavera, les debemos decir que ustedes cuentan con grandes aliados para que cuando finalicen podamos tener unos excelentes trabajos. Necesitamos que ustedes se formen con pasión, con entrega, de hacer las cosas con excelencia, con el sello Uniautónoma. Así que, bienvenidos a todos ustedes. Se abre esta sesión tan interesante y nuevamente Barranquilla le aporta a Colombia y a la historia de Latinoamérica pasos muy importantes porque hay cosas maravillosas que están por llegar en este sector. Así que, muchísimas gracias y bienvenidos. Doctora María Elena, muchas gracias por sus palabras. A continuación, damos inicio a esta jornada académica con la charla Puerto al Aula del doctor René Puche, presidente del Puerto de Barranquilla, quien es graduado en Administración de Empresas en la Universidad de Texas, en Arlington, Estados Unidos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector logístico y portuario. Estuvo vinculado a la multinacional noruega de fertilizantes Yara International, en donde desempeñó importantes roles. Al terminar la intervención de nuestro invitado, tendremos un espacio para preguntas. Doctor René Puche, bienvenido. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Margarita, María Elena, profesor Contreras. Muchísimas gracias por esta oportunidad. De verdad que es un placer estar aquí con todos ustedes. Esto es algo que hemos iniciado nosotros desde el puerto de Barranquilla, tratando de buscar un acercamiento de la empresa hacia los estudiantes. Ustedes que son el futuro de las empresas, el futuro de la economía. Y lo hemos tratado de hacer y lo he hablado con muchos colegas en diferentes entornos, sobre todo en los temas gremiales, donde les estoy pidiendo que diferentes líderes que en este momento hay en la ciudad de empresariales vengan a las universidades a hablar un poco, porque hay de verdad una cantidad de oportunidades increíbles en Barranquilla que pueden ser también vistas por todos ustedes. Uno de mis motivos principales de estar aquí, además de eso, es decirles que el puerto de Barranquilla es de Barranquilla y es de todos ustedes. Y me encantaría que lo consideraran dentro de sus oportunidades en el futuro profesional. Que les guste y que tengan la idea de poder trabajar en el puerto de Barranquilla. Yo me siento muy orgulloso de liderar el puerto porque tiene un apellido espectacular, el apellido que todos compartimos que es Barranquilla. La charla es una charla súper informal, súper tranquila. Les voy a echar un poco la historia de mi vida profesional y terminamos un poco hablando sobre el puerto. La idea es compartir con ustedes, sin ningún tipo de arrogancia de mi parte, ni mucho menos, porque no se trata de eso, compartir un poco con ustedes las vivencias, lo que hemos vivido, lo que he vivido desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista profesional, para llegar a lo que yo considero una posición para mí, personalmente, muy importante en mi carrera profesional y en mi vida personal. Como lo decía en la introducción, soy barranquillero, soy administrador de empresas, graduado del Liceo de Cervantes. ¿Alguien aquí es graduado de Cervantes? No. Nada. Hay varios. Bueno, ahorita hablamos de eso porque vas a ver ahorita a qué me refiero. Yo soy graduado de Cervantes, padre Agustinos. Después de varios años, después de haberme graduado, porque debo admitirles algo, nunca fui buen estudiante. En la universidad, otro cuento, en la universidad sí me apliqué un poco, pero en el colegio fui muy mal, no mal estudiante, pero no es que fuera desordenado, pero tenía una pasión que todavía tengo muy grande por el golf. Y eso me puso bastante reto sobre mi carrera escolar. Al punto que me gradué del Liceo de Cervantes y di muchas vueltas por muchas universidades, incluyendo la Autónoma. Yo fui aquí alumno de la Autónoma. No duré mucho tiempo. Aquí estuve estudiando Administración de Empresas. No me acuerdo si fueron dos o tres semestres. Y después se me presentó la oportunidad de irme para Estados Unidos. Pero fue una oportunidad verdaderamente que no fue tanto buscada como ofrecida. Como les dije, soy graduado del Liceo de Cervantes. No sé qué tal es el nivel de inglés del Cervantes ahora. ¿Alguien sabe? Ni idea. Porque en mi época era de regular para malo. Y además, no solamente eso, sino que no había todo lo que hay hoy en día de Netflix, de redes sociales, nada. Uno aprendía inglés, como digo yo, mejor dicho, hablando lo poquito que podía aprender uno cuando tenía la oportunidad de ir. Entonces, se me presenta la oportunidad de irme para Estados Unidos. Y fue una oportunidad que se presentó. Gracias. Y se lo voy a decir porque, es más, está aquí conmigo acompañándome. Gracias a mi mamá. Que fue la que creyó en mí. Porque, como les digo, yo nunca fui de vicios, nada de vicio, nada de nada. Lo mío, mi vicio era el golf. Y jugué bastante bien, competitivo y todo el cuento, pero era un desordenado. Entonces, cuando se llega la oportunidad, mi mamá me dice, ¿te quieres ir para Estados Unidos? Y para Texas, porque allá vivía una familia, la familia de mi mamá, unas sobrinas de mi mamá, primas mías. Y me dijo, vente para Texas. Y yo le dije, listo, arranco para Texas. Y mi papá dijo, ni pa'l carajo. ¿Cómo así? No, porque este pelado tú lo mandas pa' allá y el pelado se va a perder. Típico barranquillero desordenado. Y mi mamá le dijo, bueno, hagamos un trato. Yo vendo un cuadro y pago el primer año de la universidad del pelado. Y ahora sí, como no alcanza, después de ese año sí te toca a ti. Entonces, así fue el deal. Y llegó lo que fue mi primera gran decisión de vida en ese momento. Me acuerdo cuando llegué al aeropuerto de Dallas. Y yo dije, mi vida fue antes y después. Esta es una oportunidad que no pienso desperdiciar. Ya el desorden se acabó. Además, iba a empezar la universidad tarde. Ya me han pasado casi tres años después de haberme graduado del colegio. Entonces, me tenía que recuperar ese tiempo perdido. Entonces, empecé y me inscribí en un instituto intensivo de inglés. Porque, como les digo, el inglés que hablaba era de malo para abajo. Pero las clases eran de doce y media del día a cinco de la tarde. Entonces, eran cuatro horas y media nada más. Y Texas es un estado que tiene mucha influencia hispana porque está en la frontera con México. Entonces, el resto del día pasaba con español, me defendía. Entonces, dije, no, yo tengo que buscarme algo que hacer porque tengo que estar expuesto a inglés para empezar a educar el oído y empezar a aflojar la lengua también. Entonces, buscando trabajo sin autorización para trabajar porque estaba como estudiante, no podía trabajar y, de todas maneras, con la cantidad de ilegales que hay aquí, me metí a trabajar y encontré trabajo en un restaurante de comidas rápidas. Hagan de cuenta un McDonald's. Allá se llama Jack in the Box, que es una cadena que está en el sur de Estados Unidos. Pero hacé de cuenta un McDonald's y conseguí trabajo haciendo hamburguesas desde las cinco de la tarde, seis de la tarde, perdón, a cinco de la mañana. O sea, pasaba desde las seis de la tarde, cinco de la mañana, haciendo burguesas, como a las dos y media de la mañana, cuando se acababa la clientela del último teatro que había por ahí y tal, que cerraba. Entonces, cerrábamos el restaurante y era hacer limpieza total, baños, cocina, comedor, todo el cuento, dejarlo brillante para volver a abrir a las seis de la mañana a que atendieran el turno de día. Ahí me la pasé, trabajé para esa cadena de restaurantes más o menos dos años, dos años y medio. Logré pasar los exámenes de la universidad a los seis meses. O sea, yo me fui como en junio, en diciembre, en enero entré a la universidad, ya en forma, no me explico todavía cómo pasé los exámenes. Logré pasarlos y empecé la universidad. Seguí trabajando en Jack in the Box durante más o menos dos años y medio más, pero ya en un horario de diez de la mañana a seis de la tarde. Porque estudiaba en la mañana, iba a la universidad hasta las nueve de la mañana, de siete a nueve y después, otra vez después de seis de la tarde a diez de la noche, todos los días. Y ahí fue cuando me di cuenta, porque además necesitaba trabajar para poder tener suficiente para poder sobrevivir, porque mi papá y mi mamá no tenían suficiente para mandarme para todo lo que yo quería hacer. Y me di cuenta que en Estados Unidos ese prejuicio en realidad no existe, en el sentido de que cualquier cosa que uno haga legalmente para ganar dinero es bien vista. Entonces yo hacía hamburguesa, la pasaba bacano, no era ningún trabajo del otro mundo, pero igual me ganaba mi plata, pasaba bien. Y los fines de semana, entonces para poder seguir ganando plata, me dedicaba, cortaba pastos, pintaba casas. Hacía, lo que pasa es que ustedes esa parte no se la imaginan, porque anteriormente uno tenía que ir a la agencia de viajes a comprar el tiquete y con el tiquete físico ibas al aeropuerto y te montabas en el avión. Entonces las empresas tenían contrato con agencias de viajes para los ejecutivos que iban a viajar. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo tenía un contrato, me levanté un contrato con una agencia de viajes y yo todas las tardes pasaba por la agencia de viajes, recogía los tiquetes que tenían que repartirle a todos los ejecutivos y me iba por todo Arlington llevando los tiquetes como el rapiditendero, haciendo rapiditendero de tiquetes. Todo eso, todo eso para ganar dinero. Y me gradué de administración de empresas y ahí fue donde me quedé pensando, se me presenta la oportunidad, bueno, abrí un negocio de lavar carros, lavábamos carros, teníamos un negocio de lavar carros y le hicimos un contrato con un concesionario, nos fue bastante bien y ahí fue, digamos, mi final de mi primera etapa en Estados Unidos. Cuando se presenta la oportunidad, me graduó y digo, ¿me voy para Colombia o me quedo en Estados Unidos? Y pensando un poco de manera, de pronto un poco inocente, dije, me voy para Colombia. Me voy para Colombia porque en ese momento, inclusive la gente que tenía la oportunidad de irse a estudiar afuera era menor de que hoy en día, las oportunidades eran bastante bajas. Y un poquito de pensamiento inocente que todavía me abarca, dije, no, yo me voy de vuelta para Barranquilla porque quiero tratar de aportarle un poquito a Barranquilla de mi experiencia educativa. Entonces me vine para Barranquilla y ahí fue mi segundo mensaje. Y es tener claro lo que uno quiere. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo llegué aquí o llegué a Bogotá porque mi papá y mi mamá de esa época estaban viviendo en Bogotá. Yo le dije, yo quiero buscar una empresa pequeña con mucho potencial. Porque me encanta ser emprendedor, pero con la plata de otro, porque no tengo ni idea de ser emprendedor. Si yo me pongo a inventarme un negocio hoy, me quiebro. Pero me gusta tener la energía de buscar oportunidades en empresas pequeñas. Y estando en el momento correcto, con la gente correcta, me encontré con la persona que me dio la primera oportunidad en una empresa noruega de fertilizantes, la mayor productora de fertilizantes del mundo. Acababa de llegar a Barranquilla. Eran seis personas, estaban abriendo, eran competencia de monómeros aquí en Barranquilla. Y resulta que me encontré con esta gente en un restaurante, estábamos comiendo y al día siguiente uno de ellos me llama y me dice, René, vente para mi oficina, vamos a tomarnos un café. Y me fui para allá en jeans, tenis, camiseta, no sabía que iba a poner entrevista de trabajo. Y de pronto, estamos hablando, me muestra un video de la empresa, una empresa noruega, así, toda espectacular. Yo veo ese video y dije, miércoles, ¿qué es esta vaina tan bacana? Y dije, no, definitivamente me encantaría trabajar aquí. Y me ofreció la posición. Era una gerencia, mal llamada gerencia general, porque no es que fuera gerente general, sino era una gerencia de todero, hacia logística, comercial, finanza, administración. Era una empresa pequeña. Entonces, ahí se hace uno de todo. Me acuerdo que llegué a la casa emocionado, porque además me quedaba la oficina literalmente en la esquina de la casa. Llego a la casa emocionado, agarro el teléfono, llamo a mi papá a Bogotá, le dije, conseguí trabajo. Y me dice mi papá, ajá, ¿y en qué? No, en una empresa de fertilizantes. Hago un paréntesis, mi papá era algodonero. Fue algodonero durante muchísimo tiempo y presidió, o fue gerente general de una empresa en Barranquilla que se llamaba Coral, la Corporación Algodonera del Litoral. Y me dijo, tú estás loco. La agricultura, eso es un desastre. Esa vaina tiene sus idas y venidas. Son más los momentos malos que los buenos. Llueve cuando no debe llover, no llueve cuando llueve. Mejor dicho, es un desastre. ¿Cómo se te ocurre? Y le dije, viejo, hey, estoy empezando. Déjame que me equivoque. Déjame que me equivoque. Yo tengo el feeling que me encanta la empresa, me encanta la vibra que tiene la empresa, como las decisiones que tomamos nosotros cuando estemos la edad de ustedes. Y resulta que empiezo a trabajar ahí y fue la primera vez que yo fui al puerto de Barranquilla. Y lo que les voy a decir, les va a parecer, ¿cómo se llama? Un cliché. Pero cuando fui al puerto de Barranquilla a descargar el primer buque de fertilizantes de la empresa con la que trabajaba, un día dije, no joda, qué bacano sería ser presidente del puerto de Barranquilla. No me lo crean, lo dejo al beneficio de la duda, pero fue así. Resulta que llegamos, empiezo a trabajar con ellos y eso fue en el año 93 y resulta que en el año 94, 95, hacemos un tremendo negocio, hacemos un contrato de exclusividad con la Federación de Cafeteros de Colombia para producirle, importarle y producirle todos los fertilizantes que ellos necesitan para producir café. Tremendo negocio. Nos fuimos para Bogotá, abrimos una oficina, mejor dicho, la oficina de mi jefe era como de este tamaño, una vaina impresionante de locos. Casi nos quebramos. No fue como los perros en misa. Íbamos perdiendo 6 millones de dólares en esa época. De una empresa en Noruega, muy grande y todo, pero la empresa en Colombia estaba en las tablas. Me acababa de casar, tenía poco más de un año, año y medio de haberme casado, nace nuestra primera hija en medio de esta crisis con la empresa dando vueltas, mejor dicho, íbamos del barranco abajo y lo que son las cosas de la vida. Un señor que me conocía muy bien de hacía mucho tiempo me había ofrecido trabajo dos veces, se me acerca tercera vez y me dice, René, vamos a hablar. Me fui para un club en Bogotá, estábamos viviendo en Bogotá, me fui a hablar con él y me dijo, vente para Arranquilla conmigo, quiero que te vengas a trabajar conmigo de gerente comercial. Me parece interesantísimo y le dije, Ramiro, qué pena contigo, pero no me puedo ir. Dice, pero cómo así. Y le digo, no, porque es que yo estoy trabajando en esta empresa y estamos mal. Estamos perdiendo plata, estamos perdiendo hasta la camisa y yo no me atrevo, no me atrevo a dejar la empresa en este momento cuando está tan mal. Yo me puedo salir de la empresa cuando ya estemos ganando plata, pero yo me siento responsable por lo que está pasando. Y me dijo, no te vuelvo a llamar. Le dije, Ramiro, muchas gracias, pero la verdad, discúlpame, pero no puedo. Entonces ahora, imagínense la foto. Llego a mi casa, de vuelta, la empresa con la que trabajo he hecho un desastre, hija recién nacida, tenía un mes por ahí de haber nacido y llego a la casa y le digo a Juli, mi esposa, que ahí está, le digo, Juli, imagínate tú que me senté con Ramiro, me ofreció trabajo en Barranquilla y le brillaban los ojos, ajá, ¿y qué? Y le dije, no acepté, casi me mata. Joda, ¿cómo así? Y le digo, no, 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 espérate un momento, es que le voy a llegar al cuento, esta vaina hay que sacarla adelante, hay que meterle el pecho a la brisa, hay que meterle todo el cuento. Además, le digo, además yo sé que a mí algún día me van a ofrecer trabajo fuera de Colombia. por la memoria de mi papá que no le estoy mintiendo. Y me dijo, no jodas, y le dije, sí, no te preocupes que esta vaina la sacamos adelante y vas a ver una empresa tan grande como Yara, con oficinas en todas partes del mundo, yo te aseguro que algún día se presenta la oportunidad. Resulta que vinieron los noruegos a Bogotá, nos pusimos a hablar, cogen a mi jefe, le vuelan a la cabeza, se sientan a hablar conmigo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, hay que cerrar esta vaina en Bogotá, vamos de vuelta para Barranquilla, vamos a reorganizar la empresa, vamos a volverla de vuelta a la base y vamos a volver a empezar. Entonces, nos vinimos para Barranquilla, cerramos Bogotá, nos vinimos para Barranquilla de vuelta, nos sentamos en una oficina que teníamos en Metroparque y como a los dos meses, ya en el año 98, vuelven a Barranquilla. Se sientan conmigo y me dicen, René, vamos a cerrar esta vaina. No en esas palabras, porque son noruegos, pero esa es mi traducción. Vienen y me dicen, y le digo yo, mira, si cerramos Hidro, si cerramos Yara en la empresa, si la cerramos, vas a perder una oportunidad grandísima de entrar al mercado de fertilizantes en Colombia, no vas a volver a entrar, porque entrar y salir es muy difícil o volver a entrar cuando saliste es muy difícil. Nosotros eventualmente nos buscaremos algo que hacer, pero danos el chance. Yo pienso que esta vaina tiene futuro y me dice el man, ¿tú en serio crees que esta vaina tiene futuro? Y yo decía, claro que sí. Y me dice, y le dije, es más, ¿sabes qué? Sentémonos mañana que te presentamos el plan que tenemos, el plan de negocio para sacar esta vaina adelante. Y yo, listo. Nos hemos sentado al día siguiente, papelógrafo, o en un tablero, así, y le digo, este es el plan de trabajo. Vamos a reducir el volumen de ventas a la mitad, imagínense. Y vamos a duplicar los precios. Fácil. Y me dice el man, no jodas, tú estás loco. Y le dije, sí, ¿qué necesitas? Y le dije, 300 mil dólares. Casi me corta la cabeza. ¿Cómo así? Y le digo, sí, porque necesitamos comprar una planta para mezclar fertilizantes. Lo que no sabía es que ya la habíamos pedido. Ya estábamos endeudados en 300 mil dólares más. Y me dice el man, mira, vamos a hacer una cosa. 6 millones o 6 millones de 300 da la misma vaina. Te la voy a dar. Pero eso sí, en enero del 2000, o el 31 de diciembre del 99, mejor dicho, o estamos en negro, así sea un dólar, o cerramos esta vaina. No preguntamos más. Y listo. Nos sentamos, nos pusimos a trabajar. Ahí fue cuando ya dejé de hacer un poco comercial y administrativo y financiero y demás y me dediqué 100% de la logística. Entonces pasaba entre Barranquilla y Buenaventura. Barranquilla y Buenaventura que era por donde nos llevaban las importaciones nuestras. Y la verdad es que las sacamos del estadio. Tanto en el 98 como en el 99 recuperamos la plata que íbamos perdiendo y la empresa ya empezó a, mejor dicho, a volar. Nos dedicamos duro a hacer ventas directas, cortamos los distribuidores, contratamos a ingenieros agrónomos, ventas técnicas. La verdad es que fue una experiencia espectacular. Y efectivamente ya estábamos de vuelta, como les dije, viviendo en Barranquilla. Había nacido nuestra segunda hija que nació aquí en Barranquilla. y cuando de repente, como a finales del año 2000, 2000 o 2001, estaba yo en Buenaventura y me llaman de Noruega. Oye, René, tenemos una vacante en Bruselas como director del departamento de suministro y tu perfil calza perfecto me llama la atención que no hayas aplicado. Y ya se pasó la fecha. Le dije, no, la verdad es que sí me interesa mucho, me encanta la idea, pero, hey, se me olvidó, se me pasó y yo estaba en Buenaventura. Y me dijo, bueno, vete para Cali o vete para donde quieras, métete en internet, en el intranet de la empresa y aplica. Con tal, apliqué todo el cuento, seguí trabajando, como a los dos meses, viniendo, manejando de Cartagena de unas reuniones, suena el teléfono en la mitad de la vía, cosa rara porque si tú te vas de aquí para Cartagena no hay señal en toda la carretera. Coge el teléfono y me dicen, la posición es tuya. Yo, epa, paré el carro, me temblaban las piernas así y me dicen, ¿cómo así? Le decía, si acepta la posición es tuya y si está de acuerdo, te mandamos la oferta una vez. Yo, listo, llevo yo a la casa, además, hago un paréntesis, ya en ese momento, ya, ahí sí, de manera personal, nos habíamos quebrado, eso habíamos comprado un apartamento en Bogotá, habíamos pedido prestada hasta la cuota inicial, habíamos prestado UPAC, profesor, ¿ustedes acuerdan del UPAC? La unidad de poder adquisitivo constante, cuando costaba más que el peso, eso fue una locura, uno prestaba plata y no prestaba plata sino UPAC y resulta que cinco años después de estar, de ya haber pagado la cuota inicial, de estar pagando la cuota de préstamo, debía cinco veces más de lo que había prestado y el apartamento costaba una tercera parte de lo que costaba cuando lo compré, mejor dicho, el mejor negocio de la vida y estábamos enredados, nos costó sudor y lágrimas, yo hacía como mico, consultorías de toda vaina, rebuscándome, como dicen públicamente, como perro en cajón de basura para poder mantener los temas a flote. Juliana en ese momento trabajaba para una empresa de telefonía celular aquí en Barranquilla, se llamaba El Caribe, era tesorera y ya finalmente habíamos logrado sacar el agua, la cabeza del agua y ya financieramente estábamos tranquilos y tal, suena el teléfono, hey, vente para Bruselas, llego yo a la casa, imagínense la foto, llego yo a la casa, llego, me encuentro con Juli y le digo, Juli, nos vamos para Bruselas, me ofrecieron la posición de director del departamento de suministro en Bruselas y palabras que nunca se me van a olvidar y que estaré eternamente agradecido porque eso fue una decisión para mí muy difícil pero de verdad fue bastante fácil en su momento, Juliana me ha dicho con esos ojos verdes que tiene, renuncio y nos vamos mañana, sí o no, renuncio y nos vamos mañana, ojo, una pelada barranquillera con dos hijas, una de un año otra de tres a un país extraño no hablamos francés o no hablábamos francés con clima inhóspito enero de Saina de verdad que para quitarse el sombrero y nos hemos ido para Bruselas y no solamente contento con eso, empiezo a viajar entre 250 y 270 días del año, de los 350 días que tiene, de los 365 días que tiene el año, o sea, estaba una, casi que todas las semanas viajando y la verdad es que fue una super experiencia porque el mundo se empieza a volver pequeño, viajando a todas partes de Singapur a Brasil a Tampa a Sudáfrica, mejor dicho. Entonces, se empieza a cerrar el mundo, se empieza a volver el mundo muy pequeño y te empiezas a internacionalizar. Esa experiencia fue de verdad increíble porque ya te vuelves ciudadano del mundo y además exponer a nuestros hijos a una cultura diferente, a un idioma diferente, a una cantidad de cosas diferentes, eso va creciendo la disposición de las personas, la tolerancia y todos esos temas. Y ahí también aprendí y es lo que me sigue motivando todas las mañanas porque me empezó a dar miedo la comodidad. Cuando yo me siento muy cómodo me empiezo a sentir incómodo, no sé si captan la idea. ¿Y por qué? Yo llevaba, llevábamos cuatro años y medio en Bélgica, ya me sentía súper bien, o sea, ya me he totalmente adaptado, mi nivel de inglés había mejorado muchísimo, me sentía como pez en el agua en la compra, dominaba los productos, dominaba, negociaba con los rusos, con los marroquíes, con los canadienses todo el tiempo, 24 horas al día, muy, muy, una vaina súper dinámica. Bruselas es una ciudad lindísima, la verdad que ha sido una experiencia súper chévere, pero ya me empecé a sentir cómodo, entonces yo decía, bueno, ahora me sale mi intuición de emprendedor, y yo, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque no es solamente, y esto sí se los digo como consejo, y es, no es solamente lo que la empresa puede hacer por uno, es que puede hacer uno, porque las carreras dentro de la empresa, hay que buscárselas también, o sea, es muy difícil que siempre esté alguien mirándolo a uno a decirle, hey, te ofrecemos esto, no, uno tiene que rebuscarse también y mirar qué oportunidades hay. Y como a los cuatro años y medio digo, no, vamos a empezar a buscar algo porque además yo no creo que uno se deba perpetuar en los puestos. Y empiezo a buscar, empiezo a mirar, a mirar, a mirar, y como al año 5.5, a los cinco años y medio, se aparece una vacante en Ghana. ¿Alguien sabe dónde queda Ghana? África Occidental. Si ustedes cogen el mapa de Colombia, cogen una regla y atraviesan el Atlántico con el mapa así, cuando llegan a África llegan a Costa del Marfil y si pasan a Costa del Marfil llegan a Ghana, ahí está Ghana. Ghana es el segundo productor de cacao del mundo y ya la decidió abrir empresa en Ghana para apoyar la producción de cacao. Entonces, se abre la vacante y no es que me hayan ofrecido el puesto, no, yo me metí, ahí sí apliqué, muy diligente todo el cuento, aplico tal y llego yo a la casa por la noche. Yo tenía algo de experiencia en África porque viviendo en Bruselas atendía a África como uno de los continentes. Entonces, ya había ido en par de ocasiones a África tal, no conocía a Ghana particularmente pero ya conocía lo que era África. Y llego a la casa y le digo a Juli, imagínate tú, dos cosas, imagínate tú, Yara va a abrir una oficina en Ghana, en Acra y me dice, ¿y quién se va para allá? me dice, no joda, en serio. Y yo, mirá la foto, somos colombianos, trabajando en una empresa europea, estamos en Bruselas, yo quiero ser gerente de país algún día y me encantaría ser gerente de un país grande, pero no me lo van a dar, no me lo van a dar a menos de que yo le demuestre a la organización que soy capaz de manejar mi propio estado financiero en un país y no me van a dar ni Francia, ni Italia, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Brasil, esos países, para eso hay que ganarse la confianza de la empresa, todavía no la tengo, a pesar de que tenía una carrera linda, todavía estaba muy pelado o muy inmaduro, digamos, para eso. Entonces le dije, no, toca hacer una desviación para llegar, para llegar arriba. Y le dije, sí, vamos para ganar. Y resulta, de hecho una historia, cuando estábamos en Bruselas, que queda en el corazón de Europa, todas las semanas teníamos visitantes. Todos los barranquilleros que nosotros conocemos pasaron por la casa de nosotros en Gana. La segunda llamada que hice, llamo mi mamá y le digo, mami, imagínate que nos vamos para ganas y me dice mi mamá, ahora sí vas a saber quiénes son tus verdaderos amigos. No fue nadie a visitarnos, nadie, nadie, ni hemos dicho eso ni por ahí. Nos hemos ido para ganas y fue una de las experiencias más lindas de mi vida porque, y se cumplió algo que siempre me habían dicho y es que uno llora cuando llega a África y llora cuando sale de África y se los digo que es tal cual. Porque llegar a África no es fácil, o sea, es país extraño, culturas diferentes, con todas las limitaciones que hay, entonces uno se siente como medio incómodo con el tema y además solos porque no había oficina, no había gente, no había bodegas, no había negocio, no había nada, era arrancar de cero, totalmente de cero. Y además, entonces, ya nuestras dos hijas ya tenían como cuatro y siete por ahí, o no, seis y nueve, diez por ahí tenían. Y empezamos y nos fuimos para ganas y fue una experiencia súper linda además desde el punto de vista no solamente personal estar expuesto a esa cultura sino desde el punto de vista profesional. Porque, a ver, desarrollamos una fórmula especial para el cacao de ganas, hicimos unos acuerdos espectaculares con el gobierno, fue, digamos, estar expuesto también con las fincas, con los agricultores, con los demás, hacíamos, apoyábamos asilos de niños, orfanatos, entonces fue una experiencia bien chévere y dejamos la empresa tres años después facturando 150 millones de dólares anuales y dando utilidades como de 50 millones de dólares anuales. Una vaina, una experiencia espectacular. Llegamos, terminó siendo dos años seguidos la empresa más rentable de Yara a nivel mundial por tonelada vendida. De verdad que fue algo súper interesante. Lo peor de cuento es que se cumplió uno de los deseos de Juli cuando fuimos para ganas y era que, y me dijo, eso sí, de ganas nos vamos para París, como si dependiera de mí. No, nos vamos para París, yo sí, claro, es más, me puse a tomar clases desde que llegué a ganas a clases de francés porque nos íbamos para París. Y ahí es donde uno se da cuenta que las mujeres sí son sabias o profetas porque se cumplió la premonición. Estando en Noruega en unas reuniones me ofrecieron una posición para ser director de logística y suministro para África y Latinoamérica con base en París. Entonces, llegamos en el año 2000, a finales del 2009, nos fuimos a París y le digo que yo, la verdad, no me quería ir. Increíblemente, iba para la ciudad Luz, la ciudad que muchas personas sueñan vivir. Yo decía, no, pero es que a mí me falta un año aquí en Ghana, quiero terminar unas cosas por hacer, qué tal, pero las oportunidades se presentan cuando se presentan y ahí sí no tuve nada que hacer. Entonces, ya mi familia me acompañó a Ghana, vamos para París. Llegamos a París y me encuentro con una, ya ahora manejaba el mundo por unidades de negocios y en París se manejaba África y Latinoamérica y yo estaba en la unidad de negocios de África y Latinoamérica y encontré un departamento al que yo lideraba, un departamento muy grande con mucha gente, 25 personas y hacían el 50% en número de volumen en términos de toneladas de lo que nosotros hacíamos en Bruselas con 6, 7 personas. Entonces, empecé un proyecto, llegué, me fui a Oslo, hablé con mi jefe y le dije, yo creo que la oficina en París hay que cerrarla. Y me dijeron, suerte, porque las negociaciones con los sindicatos franceses son supremamente difíciles y no necesariamente muy razonables. Entonces, empezamos, pero había un incentivo muy grande y era un tema tributario porque ya era acabada de comprar una empresa en Suiza, entonces, mi objetivo era pasar el departamento que manejábamos en París, pasarlo para Suiza por temas impositivos. Para no aburrirlos con esa historia, lo logramos hacer y terminamos viviendo en París un poco más de un año, nada más. Nos fuimos a Suiza, también en la misma posición de 25 personas, me fui con 4 personas a Suiza y manejaba toda la operación allá para esto. Ahí sucedió algo que en realidad no cumplió con mis expectativas, el tema en Suiza no fue muy bien, nos empezamos como medio aburrir y les recuerdo el tema de que me incomoda la comodidad y fue cuando decidí aplicar a una posición que era vicepresidente de África. Ser vicepresidente de África en ese momento era entrar a uno de los top 20 ejecutivos de la empresa, una multinacional de estas, o sea, ya era un puesto bastante alto y para no aburrirlos no me dieron el puesto, no me dieron el puesto porque supuestamente había una persona que conocía África mejor que yo y me parecía raro porque las personas que podían conocer África mejor que yo ya no estaban en la organización. Yo conozco África o la conocí bastante bien, me patié África, me la patoní por todas partes, casi mejor dicho de cabo a rabo y cuando salió a la luz de a quién le había dado el puesto resulta que era un europeo que jamás en su vida había puesto un pie en África. Entonces empecé a pensar y dije no, ya aquí como que el pasaporte está pesando, el hecho de ser colombiano en una empresa europea y tal y empecé como a buscar alternativas no porque me fuera a pasar nada ni porque ya no me fuera a votar sino porque no me sentía que sentía que estaba como perdiendo el tiempo y se me presentó la oportunidad de volver a Colombia con otra compañía de fertilizantes que en ese momento se llamaba Avocol situada, tenía la oficina principal en Bogotá, planta en Cartagena y se había convertido en una multilatina que había comprado oficinas desde México hasta Brasil en siete diferentes países, movían dos millones de toneladas, una compañía espectacular y duramos negociando o me duraron calentando lo digo como nueve meses que vente para Colombia que vente con nosotros que tal y pascual entonces empezamos la discusión con la familia si nos vamos si no nos vamos y finalmente nos tomamos la decisión y nos vinimos para Bogotá. Una experiencia espectacular era una empresa muy parecida a la que estaba antes pero mucho más pequeña y mucho menos burocrática porque había un presidente y tres vicepresidentes incluido yo entonces las decisiones eran súper rápidas y el dueño es un americano de origen indio con muchísimo dinero en el tema de petróleo y gas y le encantaba el tema de Ocol y tenía chequera para hacer las inversiones que nosotros queríamos hacer y me dediqué a construir terminales por toda Latinoamérica durante un solo año que dura ahí. Cuando de repente en un octubre estando en Bogotá me llama un cazatalentos a decirme René si te interesa la presidencia de un puerto en Barranquilla y le dije no gracias. Miraron pero como así si no has escuchado nadie no la verdad que yo estoy muy feliz aquí en Bogotá esta empresa me parece espectacular igual ya habíamos decidido venirnos a vivir en Barranquilla pero seguir siguiendo trabajando con Abogol porque igual viajaba mucho y me dijo pero no quiere escuchar le dije no no muchas gracias como a los cuatro días me volvieron a llamar y me dijo mira René yo creo que esta mañana te va a interesar entonces yo le dije mira en Barranquilla hay tres empresas con las que a mí me gustaría trabajar una es Monómeros por el tema de fertilizantes otra es Promigas me parece una empresa referente en Barranquilla con un muy buen líder en ese momento y tres el puerto de Barranquilla obviamente no en ese orden y me dijeron bueno es el puerto de Barranquilla y dije epa ahora si se puso buena esta mañana entonces llegué a la casa me acuerdo me metí al computador cogí la hoja de vida la medio actualicé literalmente medio actualicé y la mandé me acuerdo que Juli me dice nos va a poner un poquito más de cariño a la hoja de vida este es un puesto importante que tal y le digo mira no pierdas el sueño porque este puesto no lo van a dar somos barranquilleros conocemos a mucha gente en Barranquilla obviamente pero yo no sabía cómo era la dinámica de Barranquilla en ese momento y dije mira deben haber 50 personas en Barranquilla detrás de este puesto y todos deben estar haciendo lobbies con todos los políticos mejor dicho ahí debe haber de todo así que ni pierdas el sueño y resulta que afortunadamente no fue así me acuerdo que tuve la primera reunión con ellos en diciembre me reuní aquí en Barranquilla en un hotel con los accionistas nuevos que tenía el puerto y de entrada se los dije señores me encanta el puerto me encanta la idea volver a Barranquilla en un puesto de estos me parece fascinante pero les quiero decir una cosa lo mío es de arremangarme la camisa ponerme la bota las botas y el casco y salir a trabajar conozco del puerto tengo sé que lo podemos sacar adelante pero no quiero tener compromisos políticos con nadie si ustedes tienen compromisos políticos no cuenten conmigo porque yo esa vaina no les halo pero o sea conozco a todo el mundo tengo entrada a la alcaldía a la gobernación perfecto pero de ahí a tener compromisos no eso fue prácticamente lo que les gustó y empezamos empezamos a trabajar eso fue empecé a trabajar en el puerto en febrero de 2013 llego al puerto y ha sido una experiencia verdaderamente enriquecedora esto que estoy haciendo aquí ustedes no se imaginan el trabajo que me costaba antes sufría de pánico escénico no era capaz de hablar en público y me ha tocado porque la visibilidad que tiene el puerto es importante lo que significa el puerto Barranquilla es mucho la dinámica económica de Barranquilla depende en gran parte de su actividad portuaria entonces a uno le toca cuando asume estos roles de liderazgo le toca esto es parte del paquete mejor dicho no venir aquí a hablar con usted a mí esto me encanta pero el hecho de la visibilidad se vuelve parte del paquete y me tocó aprender a hablar y a aceptar el rol de líder sobre todo líder portuario el puerto para los que no se acuerdan los puertos en Colombia fueron privatizados en el año 93 yo llegué en el 2013 a pesar de que habían pasado 20 años todavía había un poco de cultura de empresa pública y tal y hemos dado grandes pasos Barranquilla y ahora si entro un poquito más en el tema portuario Barranquilla es muy importante para el país en términos de movimiento de carga el 60% de la carga que manejamos por los puertos de Barranquilla por los diferentes puertos se queda en Barranquilla por eso es que todo esto que ustedes de pronto han escuchado con el tema del canal de acceso y el calado y las limitaciones y demás y el encarecimiento de la carga ese no es un tema de portuarios es un tema de Barranquilla porque a final del día cuando nosotros vamos a los supermercados a comprar las cosas pasan dos cosas o la materia prima con la que se hizo eso que vamos a comprar es importada o el producto que estamos comprando es importado y lo más seguro es que haya entrado por el puerto de Barranquilla porque como lo decía en la introducción por aquí entra la aviación entró el periodismo entró la radio todo eso entró por Barranquilla Barranquilla es un distrito portuario entonces a eso se debe gran parte de la dinámica que tiene Barranquilla para eso y Barranquilla hoy movemos la mayoría del acero que entra que entra que entra el 65% del acero entra en este país la inversión industrial más grande que hubo en el año 2020 o finales de 2019 fue en Barranquilla cuando Ternium puso la planta en Palmar de Varela perdón en Atlántico en Palmar de Varela entonces eso y por qué sucede eso porque está cerca del puerto Barranquilla tiene una connotación que no tiene ninguna otra ciudad del país y es que Barranquilla en Barranquilla hay empresas que fueron creadas casi que 100% para exportar y por qué porque tienen el puerto muy cerca y eso los hace mantenerse competitivos a nivel internacional entonces qué es lo que les quiero decir con eso el puerto de Barranquilla es el único puerto del país que tiene vida garantizada a menos de que Barranquilla desaparezca que eso no va a pasar y obviamente no vamos a dejar que eso pase entonces eso es para nosotros el puerto de Barranquilla ¿qué somos? somos una empresa somos el puerto más antiguo que hay en Barranquilla tenemos ya más de 85 años de experiencia somos un total de 5 compañías tenemos 3 concesiones portuarias tenemos 2 operadores portuarios somos más de 500 empleados y hemos tenido un crecimiento anual de más del 10% a pesar de toda la problemática que hemos tenido con el canal de acceso que ha sido una batalla de verdad increíble tenemos pasa la otra esto es una foto del puerto un diagrama del puerto en realidad tenemos 94 hectáreas si ustedes logran ubicarse donde ven ese cuerpo de agua esa es la dárcena azul anteriormente si nosotros cuando el puerto se creó el puerto era una T donde ven ustedes ahí esas cajas anaranjadas y azules esos son contenedores eso era una dárcera que esa era la dárcena norte o sea el puerto era una T una entraba por acá y había tres posiciones de atraque y había una dárcena norte y la dárcena sur que está ahí hoy en día eso fue rellenado hace mucho tiempo y hoy en día ese es nuestro patio de contenedores manejamos contenedores carga general más que todo acero granel y carbón coque que es la mancha negra esa que ven ahí al costado al costado derecho y tenemos la otra donde está la mancha negra esa es otra concesión que se llama Río Grande y aquí donde ven este par de posiciones de atraque adicionales es un terminal que queda tres kilómetros aguas abajo que se llama Bitco Barranquilla International Terminal Company que se lo compramos a la sociedad portuaria de Santa Marta en el 2018 esa es digamos en breve lo que es el puerto Barranquilla somos obviamente el terminal líder en Barranquilla ya no somos el único eventualmente antes cuando yo me fui a vivir afuera el puerto de Barranquilla era el único puerto de uso público hoy en día hay otros pero seguimos siendo el puerto líder en Barranquilla el año pasado movimos 5.5 millones de toneladas y ahí sí con un poquito para sacar pecho cuando yo llegué en el 2013 movíamos 3.7 o sea llevamos casi 2 millones de toneladas de crecimiento en el tiempo que llevamos en el puerto y esos son digamos los volúmenes por tipo de carga somos el principal puerto del país en el movimiento de carbón coque que es el que se utiliza para la industria metalúrgica esto es un número que así per se no significa mucho pero va muy atado a esa visión que nosotros identificamos en el año 2015 cuando decidimos transformar nuestro terminal en una plataforma logística para ofrecer servicios de valor agregado que nos permitieran a nosotros consolidarnos con nuestros clientes conociendo el negocio de ellos ofrecerles servicios de valor agregado que le hicieran su logística más barata y esto por qué porque si bien como les dije el puerto de Barranquilla nunca va a desaparecer también la capacidad de crecimiento también de crecimiento exponencial se ve también un poco limitada porque vamos creciendo un poco con la dinámica de Barranquilla pero la única manera de crecer en ingresos es prestándole servicios servicios a la carga y en este momento te estoy hablando del 2015 ese número anualmente no era más de 4 mil eso que significa eso en lo que va en el 2021 ya llegamos casi a mil actuaciones mensuales que significa mil contenedores dentro del puerto a los que le hacemos llenado o vaciado o almacenamiento de la carga o transporte a la carga algo ya llevamos y la meta que tenemos es llegar a 24 mil o sea llegar a ser dos mil mensuales esa es la meta que tenemos que tenemos en nuestro puerto nosotros tuvimos cambio de accionistas el año pasado un fondo de infraestructura de Estados Unidos que se llama I-Square Capital compró el 90% del puerto y desde ese momento cambiamos el chip porque veníamos trabajando durante mis primeros nueve años en lo que era transformación del puerto volver el puerto una empresa mucho más eficiente mucho más dinámica cortar un poco la grasa que había en la organización y ya digamos ya esa parte se terminó ahora con la llegada de estos nuevos accionistas que es un fondo muy fuerte de infraestructura la visión o la misión y el enfoque es crecimiento vamos a crecer y ya ahí me refiero no solamente en términos de volumen de carga sino también en términos de inversiones de pronto estamos hablando de hacer integraciones verticales en la cadena logística metiéndonos en transporte en almacenamiento hacer construcciones fuera del puerto operar otros puertos no solamente en Colombia sino en otras partes de pronto adquisiciones de otros terminales y demás y en este momento estamos ya en un proceso ya iniciamos ese proceso de crecimiento fortaleciendo nuestra infraestructura hace un par de meses inauguramos la bodega una bodega granelera para seguir fortaleciendo nuestra capacidad de almacenamiento de esa carga es la bodega más grande que hay no solamente en Colombia sino en el Caribe de esta de graneres y la bodega más tecnificada que hay es una bodega que se recibe el producto a través de una banda transportadora que la ven ahí por el techo y el producto cae a la bodega y se saca a través de una fosa que lo vuelva a subir y carga los camiones ahí no entra ni cargadores ni personas esa es totalmente hermética también estamos avanzando en algo que es la transformación digital del puerto empezamos en el 2017 ya vamos a empezar ya la segunda y última etapa que terminamos el próximo año esto ha sido un tema muy importante porque la parte fácil es invertir en digamos en las herramientas tecnológicas eso es lo fácil pero el cambio cultural para que el equipo se acostumbre a trabajar de manera virtual se acostumbre a trabajar utilizando las herramientas tecnológicas eso fue lo más duro y eso fue algo que nos salvó la vida a nosotros en la pandemia literalmente en la pandemia logramos llegar a tener más o menos 200 personas trabajando desde las casas todo lo que era facturaciones remisiones autorizaciones citas y demás gracias al desarrollo de tecnología que tenemos vamos a construir un muelle estamos esperando que Cormagdalena nos dé la aprobación para construir un muelle adicional para el cargue de coque y también vamos a hacer inversiones en un centro logístico que es la bodega 8 que tenemos ahí ampliación de capacidad para seguir aumentando el número de actuaciones que hacemos mensualmente le estamos invirtiendo también energía fotovolcánica fotovoltaica energía solar vamos a producir el 30% de la energía que consumimos en el puerto va a ser energía solar ya ayer nos aprobaron ya el acta para el contrato y vamos a seguir haciendo pues obviamente las inversiones de renovación de patios de maquinarias y demás para finalizar y es la razón por la cual estoy acá porque mucha gente nos pregunta cuando uno va a buscar trabajo en una empresa lo primero que te preguntan o te dicen necesitamos personas con 3 años de experiencia con 5 años de experiencia que sea graduado que tenga 2 maestrías 3 especializaciones y tal nosotros no buscamos nada de eso o sea nosotros estamos dispuestos a ser los primeros empleadores a que me refiero no es que estemos buscando experiencia obviamente si tienen experiencia mejor la experiencia que tienen acá en la formación que están obteniendo en logística en administración marítima y portuaria toda esta parte es toda esa parte buena porque le da una buena noción de lo que es el negocio y nosotros tenemos las herramientas para capacitar a la gente y lo bueno que tiene el puerto es que uno empieza por acá y puede terminar aquí o acá o acá porque hay muchas oportunidades pero lo que si estamos buscando que si no es negociable gente con la actitud correcta eso es lo que estamos buscando y ahí es donde ustedes imprimen la diferencia porque nosotros ya nosotros vamos de salida ya nosotros no vamos a ser el futuro de la organización ya yo no lo soy yo soy el presente de la organización pero el futuro de la organización son ustedes y hay una parte que a mí me parece espectacular de trabajar ahora en esta época de la vida en que estoy porque tengo algo de conocimiento de sistemas no quiero decir que soy un experto pero tampoco soy un dinosaurio ¿verdad? y trabajo con mucha gente joven que algunos están aquí conmigo que dominan el tema de la tecnología y tú los ves haciendo unas hojas de cálculo y unos análisis que tú dices Dios mío que berraquera como hacen esta mañana entonces yo me siento con ellos les tiro dos o tres ideas para que me hagan unas revisiones y a los dos minutos tienen los cálculos yo me tiro el fin de semana completo haciendo una mañana de esas y lo hago mal pero la parte que si les quiero inculcar a ellos es la capacidad de analítica de esa data ¿qué hacemos con la data que producimos? de eso sí sé porque la experiencia me ha ayudado entonces eso es lo que estamos lo que tenemos que tratar de hacer ahora es no solamente la cantidad de información ustedes tienen n veces mucho más información de la que yo tenía a la edad de ustedes o sea pónganse en esto cuando empezamos a trabajar de vaina habían celulares los famosos si ven que llaman ustedes eso era el celular y eran así grandes y la pila le duraba como dos horas no eso era una locura hoy en día lo que menos hace uno con el teléfono es llamar entonces esa parte tienen que tienen que verdaderamente sacarle ventaja sacarle provecho porque tienen información utilicenla de la manera correcta y además de eso son y lo digo y lo digo en el buen sentido de la palabra son atrevidos me refiero a que se atreven se atreven a preguntar se atreven a retarnos a nosotros y a mí me encanta me parece fantástico que vengan con ideas disruptivas eso es lo que nosotros como líderes de las organizaciones debemos buscar y eso es lo que nosotros en el puerto de Barranquilla estamos buscando gente que quiera cambiar que venga con mentalidad de innovación y que quiera ayudarnos a nosotros a sacar la empresa adelante y les digo que si hay oportunidades no solamente en el puerto si hay oportunidades lo que hay a veces es una desconexión y por eso es la razón de venir a las universidades porque las empresas y la academia tenemos que unirnos más porque lo que les voy a decir de pronto no les va a gustar la gente no puede estudiar lo que quiera estudiar la gente tiene que estudiar lo que se esté lo que esté brindando oportunidades y eso y para eso hay que conectar más la empresa con la academia porque oportunidades si hay y les digo un caso hace dos meses tuvimos lo que yo lo llamo así pero no es así una reclutatón en Confamiliar dos días la publicamos por todas partes por todos los medios por LinkedIn Instagram Facebook el Heraldo el Tiempo en todas partes llegaron dos mil personas Edith dos mil personas recibimos dos mil hojas de vida entrevistamos novecientas personas para cubrir setenta vacantes nos unimos con la alcaldía nos unimos con el SENA y con la gobernación estaba eso lleno de gente imagínate llevábamos como cinco meses tratando de cubrir setenta vacantes somos quinientas personas del puerto setenta vacantes es más o menos el trece catorce por ciento de toda la planta personal y no lográbamos no lográbamos suplirlas no porque no no porque no tuviéramos hojas de vida obviamente si tenemos hojas de vida pero la gente que llegaba no era la gente que nosotros queríamos en el equipo llevamos tres años en el puerto o tratando gente por actitud con C actitud tres años que son la gente que va a cambiar porque lo que diga la hoja de vida perfecto eso está bien eso tiene algún tipo de relevancia pero el don de gente de la persona de trabajo en equipo de servicio al cliente de comunicación de ser parte de ser comprometido eso no se gana en una universidad eso viene con la persona y eso es lo que nosotros estamos buscando entonces los invito a que nos visiten a que vayan al puerto a que se enamoren del puerto o se enamoren de las empresas en Barranquilla pero lo que sí les quiero decir es que verdaderamente aquí hay oportunidades y nos encantaría a nosotros que alguno de ustedes algún día se animara a trabajar con el puerto le abro a preguntas muchas gracias por estar acá discúlpenme si los aburrí mucho muchísimas gracias doctor a continuación damos paso a las preguntas si alguno de los asistentes tiene una pregunta por favor levantar la mano ¿quién se atreve? nada ahí 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 buenas noches quería preguntarle qué enfoque o qué desarrollo tiene el puerto de Barranquilla con relación al proyecto que hay del puerto de aguas profundas en la ciudad bueno esa es una muy buena pregunta y te voy a comentar algo ese fue un proyecto que inicialmente se proyectó valga la redundancia un poco un poco de espalda a la infraestructura portuaria que había en Barranquilla y se originó inicialmente un poco sobredimensionado era una inversión de un billón de dólares con una proyección que tenían que mover algo así como 11 millones de toneladas que es prácticamente el 100% de lo que mueve la zona portuaria de Barranquilla y definitivamente ese proyecto como estaba concebido inicialmente se murió esa concesión se la quitaron todo el cuento y hace como un par de años en una visita durante la pandemia una visita que nos hizo la alcaldía que nos hizo el alcalde Pumarejo al puerto empezamos a hablar un poco sobre el tema y le dije Jaime yo pienso que el puerto de aguas profundas hoy lo llaman creo que puerto futuro una de las maneras como se puede salir adelante lo podemos sacar adelante es que se haga de manera modular o sea que se vayan haciendo inversiones poco a poco programadas y que se considere como un complemento a la infraestructura portuaria de Barranquilla porque tenemos inversiones muy importantes no solamente nosotros pero tú vas o sea el desarrollo portuario que ha tenido Barranquilla en los últimos 15 años ha sido espectacular ha sido una inversión grandísima y tenemos inclusive sobre capacidad pero tenemos una limitación no solamente por la limitación que tenemos en el canal de acceso actualmente porque eso eventualmente se va a mejorar pero supongamos que tenemos profundidad de 10 metros o calado de 10 metros para trabajar no vamos a poder recibir buques Panamax ni Pox Panamax porque el río también tiene su ancho y más de eso no puede entonces tener un par de posiciones de atraque afuera que se va a hacer lo que hemos visto hasta ahora con los diseños que contrataron es hacer si te ubicas saliendo por el río Magdalena tenemos el tajamar oriental el que es el que da hacia el Magdalena el tajamar occidental que es el que da del lado atlántico donde la siena de Mallorquín donde va a quedar ahí va el diseño que nos han presentado es hacer un muelle en espigón como de kilómetro y medio con dos posiciones de atraque flotantes verdad con una tecnología interesante que permite valga la redundancia atracar dos buques al tiempo y puedes hacer aligeramiento de carga ahí supongamos que traes un buque de 40 mil toneladas le sacas 10 mil 15 mil toneladas ahí a una barcaza o a otro buque más pequeño y ya lo entras el buque cuando suba el calado porque el buque a medida que le va sacando va subiendo ya lo puedes entrar al puerto entonces así es como se tiene concebido creo que la inversión inicial que hablan es de 115 millones de dólares están buscando una banca de inversión que sea capaz de vender el proyecto no estoy seguro que vaya a salir digamos puede que sí porque no yo creería que sí es posible pero lo que sí es cierto es que si sale vamos a participar y la verdad es que si se considera como un complemento a la zona portuaria de Barranquilla yo pienso que va a ser una buena propuesta nada ¿alguna otra pregunta? salió un timbre lo que pasa es que ya hoy no fue al junior ya el junior jugó ayer hoy es cero mundial buenas noches mi pregunta es acerca de qué posibilidades hay de poder hacer prácticas o hacer visitas al puerto de Barranquilla nosotros tenemos nosotros tenemos un programa de visitas académicas que recibe unos 2.500 estudiantes al año la pueden consultar a través de la página web que es www.puertodebarranquilla.com abrimos cada semestre los cupos para las visitas que normalmente son los jueves en la tarde ya este año afortunada o desafortunadamente tenemos todas las fechas copadas hasta diciembre pero en enero volvemos a abrir nuevas fechas y son todos super bienvenidos y para el tema de prácticas si les cedo el micrófono Edith Arroyo de nuestro equipo de gestión humana bueno para el tema de prácticas precisamente antes de esta reunión estuvimos reunidos con varios funcionarios con la intención de establecer un acercamiento para llevar a cabo estas prácticas no solo para los estudiantes de administración marítima y fluvial sino también para técnicos y tecnólogos de hecho les comentaba a todos ellos que en el puerto tenemos 18 egresados administradores marítimos y fluviales creo que somos una de las empresas que más tenemos egresados trabajando allá y les cuento que son excelentes son excelentes funcionarios están en operaciones están en servicio al cliente están en logística están en el área de proyectos de verdad que sería hasta importante Albeiro de pronto tener la oportunidad de traerlos aquí que les cuenten a los chicos como ha sido esa experiencia en el puerto de Barranquilla claro que todos ellos tienen algo en común y es lo que decía el señor René la actitud entonces ustedes jóvenes que están empezando la vida actitud energía o sea nosotros nos fijamos hasta hasta cómo con qué energía caminan que esos jóvenes que se quieren comer el mundo que se destacan que van más allá de lo que la academia les enseña entonces esa es la invitación y bueno por allá los esperamos gracias buenas noches yo estoy haciendo un trabajo investigativo y me he estado documentando pero quiero saber su posición para ver si constata con lo que quiero saber cuáles son los retos logísticos portuarios más relevantes que afronta actualmente Barranquilla en su puerto desde la problemática medioambiental bueno este es un tema vas a ver para esa pregunta reina no mentira mentira estoy mamando el tema el tema es que el tema todo lo que tiene que ver con ESG por las siglas en inglés que es Environment Social and Governance han tomado mucha relevancia y admito que nosotros obviamente venimos cumpliendo con todas las normas medioambientales pero desde que llegaron los nuevos dueños al puerto le metieron una energía a ese tema que nos han puesto a medir inclusive la huella de carbón incluir la huella de utilización de agua de contaminación y todo eso y la verdad es que nos ha ido razonablemente bien cumplimos con todas las normas pero no estamos en los estándares más altos a tu pregunta yo creo que uno de los retos más grandes es precisamente la reducción de la utilización de diésel en los equipos que tenemos en los puertos normalmente todo lo que tiene que ver con montacargas cargadores los rechets funcionan son motores a combustión motores diésel y ahí viene un reto grande porque eventualmente nos va a ir tocando hacer inversiones para pasar a equipos eléctricos esa parte va a ser para mí una de las más relevantes en todo este tema que tan fácil sea o que tan rápido sea no estoy tan seguro nosotros dimos el primer paso como lo comentaba en mi presentación empezamos ya empezamos vamos a empezar a trabajar en energía fotovoltaica energía solar para producir el 30% del puerto y el proyecto ya que tenemos un poco más ambicioso es en una de los slides se veía la dársena que tenemos en el puerto que son 40 hectáreas lo que estamos trabajando ya a futuro es convertir esa dársena en una granja solar para poder llenarla de paneles solares y ahí no solamente producir lo necesario para el puerto sino para otras empresas de la región eso es lo que estamos trabajando culminamos este espacio de aprendizaje muchísimas gracias doctor René Buche por todo lo compartido y por su valiosa intervención asimismo gracias a todos los presentes por aceptar esta invitación a este espacio de conocimiento y desarrollo que tengan una feliz noche gracias 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 a todos la zapatula la zapatula de la zapatula tienes las zapatula de la zapatula de la zapatula